Sí, buenas tardes. Mi nombre es Wilkin Pérez Sena. Sucede que a mí, el 4 de julio, me cancelaron del Instituto Nacional de Agua Portable y Napa. A mí y me acompañaron Nelson Reyes. Y justamente porque fue cosa, por ejemplo, que no se engañan desde aquellas instituciones del Estado. Por ejemplo, hay muchas personas que son malignas, son personas dañinas, que les molestan. Por ejemplo, la persona le hace daño, mejor dicho, le hace daño a la persona. Me cancelaron el 4 de julio. Pero no tanto eso, no tanto que me hayan cancelado. Sino que todavía esté la fecha. Van para seis meses y todavía no me han entregado mi dinero, mi prestación elaborable a mí y a mi compañero Nelson Reyes. En la institución yo duré 29 años. Yo entré el 3 de noviembre del año 1994. Entonces, como se para que ustedes vean, señores, que uno a veces te agarra de papá Dios siempre. Pero aunque uno no quiera, uno peca por la mente. Porque son personas que son malignas de corazón, que andan haciéndole daño. Así como soy yo hoy. Hay muchas personas que a ellos le han hecho mucho daño. Vía política, vía como sea. Haciendo el abuso. Personas trabajadoras como yo, buscando, trabajando con contaminaciones, andando el país entero, resolviéndole el país a la institución. No es que yo diga que todavía van a poner ahí toda la institución. Pero me duele el abuso que cometieron conmigo. Una, ellos tenían que investigar sucesivamente y el sueldo, para menos por dos meses. Vamos a poner un ejemplo. Ellos hacen así, en lo que investigan, en lo que investigan, vamos a superarlos por dos meses sin disfrute de sueldo. No. Fue tanto la maldad, que eso fue de una vez, fue de una vez, hicieron sus cambalachas y ¡pum! No cancelaron. No cancelaron de una vez porque era una maldad que querían hacerlo. A mí, con 29 años en el servicio, a mi compañero Nelson Reyes, que tiene niños pequeños, también personas que son de un corazón que Dios los bendiga. Yo les deseo cada día más vida y salud, pero Dios está ahí, Dios es grande. Y yo se encarga de todo, que uno no esté renal, no puede cobrar, que sea Dios que cobra más que nadie. Pero, discúlseme, lo que yo quiero es que, por favor, no sea el que tiene que ver el presidente, quien tenga que ver con esto. Ya yo he andado, fui al mar, fui al control, fui a todos los lados a reclamar mis prestaciones laborales, por favor. Yo lo que quiero es que me den mis prestaciones laborales. Ya van para seis meses y esa gente me tiene el descuento y cuento. Y yo con problemas en los bancos, problemas por todos lados de tarjeta, esperando mi dinero. Y ellos siempre me tienen con un cuento que esto, que lo otro. Entonces, por favor, y los bancos estresándome también, porque los bancos me llaman. Otra cosa, ellos deberían informarle a los bancos cuando aparecerán las personas, que ya uno está, aunque el banco no tiene que ver con eso. Entonces los bancos empiezan a llamar a uno, llaman, llaman, llaman. Cuando me vengan a salir los chelitos, yo no me voy a quedar nada, por el tiempo que ellos tienen ya también. Entonces, por favor, señor presidente, usted tiene que ver con eso también, usted es el director de Napa. Nosotros le pedimos que, por favor, que nuestras prestaciones laborales, que nos las den, por favor, que eso es de nosotros. Mire, yo eché mi juventud, 29 años en el servicio. Le agradezco a Dios que salí, como dice, saludable, a que me hicieron ese daño, un ejemplo. Pero yo lo que quiero son mis prestaciones laborales, por favor, que están buenos de abuso, ya están abusando de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me encueralla y amarrame para que me den los niños. Estoy reclamando los niños. Como hay personas que van a los sitios y se amarran y hacen desorden, yo no quiero hacer desorden. Yo lo que estoy exigiendo, lo mío, de mi juventud, que ya es mi juventud, mi juventud, a que me hicieron ese daño, ya es mi juventud en esa institución. Quiero que, por favor, que me resuelvan, güey, tú. Ah, no. Por favor. Instituto Nacional de Juventud y Napa. Instituto Nacional de Juventud.